En el aire, el querido Luis Hipólito Alén. Bienvenido, compañero. A este lo conozco. Buenos días, compañeros. Bueno, estamos en fechas extrañas, ¿no? Es decir, los pactos de mayo se firman en julio y de pactos no tienen nada porque, como señalaba Peroncho y como dijo también Axel en su momento, un pacto es algo que se acuerda entre dos o más personas, no una decisión unilateral que te impone algo, ¿no? Pero bueno, estamos también en fechas en que hay otros recuerdos, ¿no? Ayer se cumplió un nuevo aniversario desde el comienzo de la noche de las corbatas, que no fue en realidad una noche, sino una semana en Mar del Plata donde fueron secuestrados una serie de abogados de notoria actuación, sobre todo en el fuero laboral, ¿no? Con complicidades que hasta ahora no terminaron de ser descubiertas. En su momento, la Secretaría de Derechos Humanos presentó una quereza donde se responsabilizaba o se imputaba a quien era juez en ese momento y no sé si no sigue siendo juez todavía, un juez marplatense llamado Pedro Hoff, al cual se le imputaba la participación porque, bueno, no había actuado, no había investigado nada, no se había pronunciado en torno a una serie de cuestiones que le fueron manifestadas y de esa manera se sostenía que se había facilitado la desaparición de ese grupo de abogados, ¿no? Incluso una mujer, la mujer de uno de los abogados que en realidad ya había sido asesinado, que era Candeloro, Marta García de Candeloro, cuando declaró ante la CONADEP, ella mencionó que estando secuestrada ilegalmente por la dictadura, en la comisaría donde estaba había llegado el juez Hoff y ella le había hablado, le había planteado su situación y nada había hecho, por supuesto, ¿no? Pero, sin embargo, todo eso fue desestimado en un juicio político donde los legisladores de la provincia de Buenos Aires, radicales y todo, se negaron a que fuera acusado Hoff y solamente dos legisladores, que entonces eran del Frente para la Victoria, Luciano Martini y Lucía Pozo, fueron los que votaron por la destitución del juez donde había clara, porque era la única manera de que pudieran proseguir las actuaciones penales en su contra. Aquel grupo de abogados, por ejemplo, lo integraba Norberto Centeno, el autor de la Ley de Contratos de Trabajo, un laboralista prestigioso. Estaban también Raúl Alais, Santiago, Salvador, perdón, Arestín, Tomás José Fresnera, el padre de quien fuera secretario de Derechos Humanos en la última etapa del gobierno de Cristina, el ya mencionado Jorge Candeloro, Mercedes Argañarás de Fresnera, la esposa de Fresnera, que estaba embarazada por lo que se supone que dio a luz en el centro de detención donde estaba y que el bebé seguramente fue entregado a otras personas, Néstor García Mantica y su esposa Marta Vásquez, y José Verde y su esposa, que fueron los únicos sobrevivientes. Todo eso indicó que existía una connivencia dolosa entre lo que era la justicia de Mar del Trata, el poder judicial de Mar del Trata, no la justicia porque la justicia no tenía nada, y los secuestradores, los represores, que habían avanzado con esta política de hacer desaparecer a todos aquellos que tuvieron un compromiso con la defensa de los intereses populares. Por eso, en la Argentina ahora, el 6 de agosto es el día nacional del abogado, el 6 de julio, perdón, es el día nacional del abogado víctima del terrorismo de Estado. Lo que pasa es que, lamentablemente, en nuestro país solemos tener demasiados días, también en pocos días más se va a cumplir un nuevo aniversario del asesinato de quien fuera seguramente una de las figuras más brillantes de su generación, un historiador, abogado, comunicador social, diputado nacional, el único caso de un diputado nacional asesinado mientras estaba en ejercicio de su cargo, que es el caso de Rodolfo Ortega Peña, y por eso el día del asesinato, algunos lo recuerdan como el día del abogado militante. Justamente de eso les voy a dar una primicia. Eduardo Luis Valdez había comenzado a escribir la biografía de quien fuera su amigo, su compañero, de tantas luchas, pero la dejó sin terminar, escribió solamente una parte, y el resto no lo pudo seguir por muchas razones. Una, por las ocupaciones que le daba el cargo de secretario de Derechos Humanos, el ser el arquitecto de esa política que en su momento nos prestigió ante el mundo. Y otra porque, como me lo comentó en varias conversaciones, resultaba muy difícil porque toda esa etapa en que habían trabajado conjuntamente Ortega Peña y él, escribir la biografía de Ortega era casi como escribir su propia biografía, y eso siempre es algo complicado. Bueno, pasaron muchos años, y el editor, el dueño de la editorial Coligüe, Aurelio Narvaja, se conectó con la familia de Eduardo y les propuso a ver si era posible terminar ese trabajo. Bueno, tanto la familia de Eduardo como Narvaja decidieron encomendarme esa tarea, que la cumplí con mucha satisfacción, un gran honor poder terminarlo, y seguramente para el 31 de julio tendremos la biografía, la vida y muerte de Rodolfo Ortega Peña, es el tribuno de la plebe, como lo había denominado Eduardo Luis Valde, ¿no? Creemos que es un aporte más que se puede hacer a la memoria y a la lucha porque ciertas cosas no desaparezcan, ¿no? Y la verdad que escribir esa biografía o terminar, construir ese estudio biográfico, que es más que la biografía solamente de Rodolfo Ortega Peña, el retrato de una generación que creyó que era posible cambiar el mundo, construir una sociedad justa, libre, soberana, equitativa, solidaria, construir una patria distinta, fuera de las presiones de los imperialismos, te hace reflexionar sobre el presente, sobre esta mediocridad ambiente que reina y esta locura que se apoderó del poder y que propone disparate tras disparate y lo peor es que logra consensos sobre esos disparates, ¿no? Tenemos una situación que ha llegado al punto tal que, fíjense, en el diario La Nación de hoy que nunca se caracterizó por ser defensor de las causas populares ni mucho menos, hay toda una columna de Joaquín Morales Solá criticando a Javier Milley, ¿no? Porque Milley, claro, como arrasa con todo, ataca a todo el mundo, ataca hasta quienes son compañeros de ruta de sus ideas extravagantes como López Murphy o Melconián, ataca a los periodistas, ataca a los diputados que lo votan, lo peor es que lo siguen votando, los trata de basura, de casta, de ladrones, de inútiles, y lo votan. Esto es un síntoma de un país que está en descomposición y probablemente en esa descomposición mucho tenga que ver la pérdida de la memoria y la pérdida de referencias en personas cuya actuación fue paradigmática como, por ejemplo, Rodolfo Ortega Peña. Así que creemos que esto es una contribución para volver a poner en debate ciertas cosas que se perdieron, que ya no se discuten más. Lo mismo podría pasar con las vidas de los abogados desaparecidos en Mar del Plata, ¿no? Es decir, ese compromiso en la defensa de los intereses populares y el avance en contra de ellos en un momento en que tenemos como vicepresidenta una reivindicadora de la dictadura genocida, que se vuelve a hablar en términos negacionistas de lo que fueron las víctimas de la dictadura y todo lo que eso ocurrió, y se repiten alegremente las políticas que condujo Martínez Dios y que nos llevaron al desastre, ¿no? Entonces, creo que hablar de todo aquello, recordar y retomar esas ideas, ¿no? Y llevarlas a la práctica cotidiana, ¿no? En lugar de estar discutiendo quién va a ser el candidato o quién tiene mejor medida en los medios o en las redes sociales, si nos pusiéramos de acuerdo en recuperar todas esas ideas y tratar de llevarlas a la práctica unidos, ¿no? Porque como decía una canción muy popular, todos unidos triunfaremos, ¿no? Bueno, espero que esta biografía de Rodolfo Ortega Peña sea una contribución en ese camino. Completamente. ¿Te puedo hacer una acotación? Sí, por supuesto. Hubo un solo abogado al que liberaron, que fue Carlos Bossi, y lo colocaron en el baúl de un vehículo, lo llevaron a otro sitio, simularon un enfrentamiento con montoneros, y que uno de ellos herido mortalmente confesaba el supuesto secuestro del abogado, pero lo que hicieron en realidad fue asesinar a un grupo de estudiantes universitarios desarmados que también estaban detenidos y fraguaron la noticia para liberar a Carlos Bossi. Sí, conozco perfectamente todo eso porque quien se encargó de redactar la querella en aquel momento y también de llevar adelante el juicio político contra Hoff fui yo. Muy bien, bien, bien Luis, bien Luis. que bárbaro. Así que bueno, pero estos muchachos no se privaban de nada. Es un honor tenerte en el programa Luis. No, por favor, el honor es compartir las ideas y la lucha con un compañero, ¿no? Siempre eso es lo que debe primar y eso es lo que uno trata de lograr cotidianamente. Muchas gracias.